El Corazón Que se vuelva a enamorar, déjalo seguir su vida, que te importan los demás Yo no sé qué es lo que pasa, con mi pobre corazón Que después de tantas penas, anda buscando un amor Ayer me decía que nunca, se volvería a enamorar Pero parece que un beso, todito lo hizo cambiar Ese corazón no se ha muerto, que se vuelva a enamorar Déjalo seguir su vida, que se vuelva a enamorar Que se vuelva a enamorar Música Yo me vuelvo a enamorar, aunque todas paguen mal Hay mujeres a montón, y la vida hay que gozar Es por tan que paguen mal, yo me vuelvo a enamorar Lo mejor es disfrutar, que la vida se nos va Yo me vuelvo a enamorar, aunque todas paguen mal Hay mujeres a montón, y la vida hay que gozar Ama, baila, ríe y canta Mujeres, música y ron Para que goce la vida, y alegres el corazón Música Un clavo saca otro clavo, que se vuelva a enamorar Bebamos y parletemos, que se vuelva a enamorar Música Música